Está bien, estamos avanzando bien, yo creo que está dando muestras este gobierno del presidente Humala, que está viendo en el camino correcto qué es lo que la población quiere. Esperemos que siga por esa acción. En el camino van a encontrar muchas piedras y hay que ir sacando las piedras y seguir avanzando. Y eso esperemos por el bien de todos los peruanos.